En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos encomendando a María Santísima, María Auxiliadora. Sigamos encomendando este encuentro de familia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, Hemos hablado sobre el plan de Dios para la pareja. Cómo la imagen de Dios no está solamente en el hombre, ni solamente en la mujer. Por eso, cuando el demonio intenta destruir la diferencia entre el hombre y la mujer, está tratando de destruir la imagen de Dios. Que el hombre, deje de ser hombre, y empiece a feminizarse, o que la mujer, deje la hermosura de su ser, y se masculinice para pelear con el hombre, Esa es una estructura, Esa es la estructura de un ataque del enemigo. ¿Qué quiere eso? Quiere destruir la diferencia. Porque en la diferencia y complementariedad del hombre y la mujer, brilla el plan de Dios, para su criatura amada, que somos nosotros. Entonces, defender la diferencia entre hombre y mujer, no solamente es un dato antropológico sano, hermoso, sino que también es un dato teológico y revelatorio. Cuando defendemos la diferencia entre hombre y mujer, porque creemos que en esa diferencia, en esa complementariedad, hay toda esta belleza, estamos proclamando ya, la hermosura de Dios, la hermosura del plan de Dios. Esa fue nuestra primera conferencia. Y es bueno comprenderlo, para que cada persona valore lo que es, para que cada persona, desde lo profundo de su ser, pueda decir, Gracias Señor, porque Tú me hiciste hombre, o porque Tú me hiciste mujer. Gracias Señor. En nuestra segunda conferencia, hablábamos sobre la fecundidad. Hay un hilo de amor, esa es la expresión, hay un hilo de amor, por el que Dios ha querido que llegue a esta tierra, cada ser humano. Ese hilo de amor, empieza en el vientre materno, que todos debemos respetar, que todos debemos venerar, cualquier forma, de violencia contra la mujer, no sólo es el atentado contra un ser humano, por supuesto, sino que también es un atentado contra la humanidad, porque todos venimos del vientre de la mujer, todos venimos del santuario de la vida, que Dios ha querido que esté, en el centro del cuerpo de cada mujer. Y ese santuario, hay que venerarlo, y hay que enseñar a cada niña, a que valore su propio ser, a que le agradezca a Dios su propio ser. Ahí empieza el hilo de amor, el primer diálogo, que tiene un hijo con la mamá, es un diálogo bioquímico, que es el que se produce, cuando el óvulo fecundado, llega a la pared del útero. En ese momento de la implantación, se produce el primer diálogo, entre el hijo y la mamá, es un diálogo bioquímico. Las sustancias, típicamente los aminoácidos propios, del óvulo fecundado, entran en contacto con la pared, con el endometrio, de la mamá, y envían un primer mensaje. Ese es el primer mensaje, es el primer momento, en el que el hijo le dice a la mamá, aquí estoy, existo. Es el momento en que, como yo digo, está tocando, está tocando la puerta, diciendo, aquí estoy mamá. Hay unos métodos anticonceptivos, que tratan de, ahogar la voz, de ese hijo. Esos métodos anticonceptivos, asesinos, son, los dispositivos intrauterinos. Esas, esas T's, le llaman una T, eso que le meten a la mujer en su cuerpo, el objetivo de esos, elementos extraños, es, cambiar, el ambiente, químico, del endometrio, del útero femenino, el útero materno, para que no se pueda producir la implantación. Es decir, que ese hijo, que tenía 0.75 milímetros, esa fue la primera estatura que cada uno de nosotros tuvo, porque ese es el tamaño de un óvulo fecundado, ese hijo, quería decirle, hola, a su mamá, pero, el dispositivo intrauterino, impide ese saludo entre el hijo y la mamá. Por eso tiene que saber, toda mujer que tiene un dispositivo intrauterino, tiene que saber que está ofendiendo gravísimamente a Dios, porque está poniendo una barrera entre el hijo y la mamá. Imagínate un bebé que trata de tenderle los brazos a la mamá, y decirle, aquí estoy, imagínate una barrera que impide que ese bebé lo logre, que ese bebé lo consiga. Eso es un dispositivo intrauterino. Atención, el dispositivo intrauterino no impide la fecundación, impide la anidación. Entonces, toda mujer que tenga un dispositivo intrauterino, tiene que darse cuenta de esto. Tiene que saber, potencialmente estoy matando a seres humanos. Y una mujer que haya utilizado este dispositivo, durante un tiempo, jamás sabrá a cuántos seres humanos destruyó. De eso hay que confesarse, hay que arrepentirse, para ser una verdadera cultura de la vida. Por supuesto, no estamos llamando a la irresponsabilidad, en el número de hijos. Pero si es necesario, espaciar los nacimientos, hay que buscar, caminos, que no destruyan la vida humana. En este momento, de lo que yo conozco, lo que más difundo, es el llamado método Billings. Billings, pero hay que saber practicarlo, hay que instruirse muy bien en ese método, porque mucha gente no lo conoce bien. Cree que lo conoce, pero no lo conoce. Entonces, esa fue nuestra segunda predicación. Hablábamos del hilo de amor, porque Dios quiere que cada ser humano, llegue a esta tierra, sabiéndose amado. Que cada ser humano llegue a esta tierra, primero, con ese encuentro, el primer beso que el hijo le da a la mamá, el primer saludo que el hijo le da a la mamá, se da ahí, en la implantación. Por eso, esos métodos anticonceptivos, quieren que el hijo no se encuentre con la mamá, que se muera, que sea eliminado, que salga como si fuera un periodo menstrual. Pero en realidad, ha sido desechado, ha sido asesinado. En el caso positivo, que ha sido el de cada uno de nosotros, ¿no? Es lo que a mí me duele con los abortistas. El abortista quiere la muerte de otros seres humanos, pero a él se le permitió vivir. Entonces, ¿por qué quieres matar a otros? A ti se te permitió vivir. Bueno, el abortista, no se da cuenta, o si se da cuenta, y no le importa lo que está haciendo. Pero cada uno de nosotros, encontró esa primera cuna. La primera cuna, el primer abrazo, no es el abrazo, únicamente de las manos, o de los brazos. La mamá abraza al hijo, con todo su ser, y en el centro, de su propio cuerpo, lo abraza, en ese santuario de vida, que es su matriz, ahí lo abraza. De ese abrazo, luego cuando nace, pasa al regazo de la mamá, y al abrazo del papá. Y luego, pasa al cariño de una familia, preferiblemente una familia extensa, una familia numerosa. Vamos a comentar en esta predicación, por qué es tan importante, que haya varios hermanos, para el desarrollo psicológico, de los hijos, y para el bien de la sociedad, son mucho mejores, las familias que tienen varios hijos. las situaciones, las situaciones que se presentan, en los hijos únicos, sobre todo cuando han sido hijos únicos, por voluntad de los papás, hay veces que se presentan circunstancias, que se presentó una esterilidad posterior, que no pudieron volver a concebir, lo que sea. Pero, los hijos únicos, por voluntad de los papás, van a tener una serie de situaciones, que las vamos a comentar en esta conferencia. Entonces, el hilo de amor, concebidos, por amor, esperados, con amor, acogidos, en el vientre materno, con amor, abrazados, en el regazo de esa madre, con amor, abrazados, en la familia, con amor, abrazados, en la comunidad cristiana, con amor. ¿Qué produce todo ese amor en un ser humano? Produce un ser humano, consciente de su dignidad, consciente de su valor, feliz de existir, agradecido con Dios, y sobre todo algo que interesa mucho en esta época, capaz de independencia de pensamiento. El que se siente alimentado, fortalecido, estructurado, por el amor de una familia, el que así se siente estructurado y fortalecido, tiene cabecita, para pensar, y tiene voz para hablar, y tiene manos para trabajar. ¿A qué me refiero? Cuando una persona, ha sido amada, de esa manera, es una persona, que sabe lo que vale, y que no es fácil, de manipular. Por eso, muchos gobiernos, en muchas partes, lo digo porque está pasando en mi país, por el cual hay que orar tanto, muchos gobiernos, en muchas partes, quieren la destrucción, de la familia, porque cuanto más frágil, esté la familia, cuanto más confundida, esté la familia, cuanto más borrosa, sea la familia, más frágiles, más dependientes, más adictos, más esclavos, van a ser, los nuevos seres humanos. una generación, una generación, de zombies, atontados, por la marihuana, por el consumo del alcohol, una generación, de atontados, que son capaces, de armar una, protesta brutal, simplemente, porque, les piden, que vayan, al colegio, utilizando, el sostenedor, o el brasier, o el corpiño, o como se llame, eso es lo que quiere, el nuevo orden mundial, que lo único, que les interese, a las muchachas, es el derecho, a quitarse el brasier, que lo único, que les interese, a las niñas, es el derecho, a matar, que lo único, que les interese, a los muchachos, es el derecho, a drogarse, que lo único, que les interese, a los jóvenes, es el derecho, a emborracharse, y a cambiar de sexo, desde los siete años, y si el papá, se opone, le quitamos los hijos, ese es el nuevo orden mundial. Ese es el nuevo orden mundial. Hijos atontados, confundidos, adictos, egoístas, que solamente esperan dos cosas, seguir recibiendo su dosis de adicción, la que sea, pornografía, droga, alcohol, sexo, y sobre todo, sobre todo, que no se caiga la señal de internet. Esas son las dos obsesiones, de una gran cantidad de jóvenes, y eso le sirve a los gobiernos, al gobierno mundial, ese oscuro, que no sabemos como existe, ni donde existe, pero que claramente, está influyendo en tantos estados, a ese nuevo orden mundial, le sirve eso, que las niñas, tengan como única obsesión, quitarse el brasier, que las niñas tengan como una obsesión, abortar y acostarse con quien sea, que los muchachos y las niñas, se declaren pansexuales, o sea, que puedo tener sexo con lo que sea, cuando yo quiera, como yo quiera, para que eso, para que ese libertinaje, para arrancar a los hijos, de la tutela de los papás, a tontarlos, a ser los esclavos, sonrientes, esclavos sonrientes, y así poder manejarlos, esa es, ese es el plan, y ese plan, tienen que conocerlo ustedes, y ese plan, tienen que conocerlo, quienes escuchen estas palabras, a través de internet, a través de la radio, donde sean transmitidas, ese plan, hay que conocerlo, eso es lo que está sucediendo, entonces, ese plan, que es el plan, del nuevo orden mundial, ese plan, va exactamente, en contradicción, exactamente, como un ataque, en contra, del hilo de amor, el hilo de amor, es el plan de Dios, y el plan de Dios, entonces, como es, que cada persona, crezca, tan rodeada, de amor, de luz, y de verdad, que así, rodeada, de amor, y de verdad, sepa lo que vale, piensa con su cabeza, y no se deje dominar, de cualquiera, yo tengo, gran cariño, y gran confianza, con la nación paraguaya, porque el paraguaya, ha demostrado, varias veces, su capacidad, de pensamiento, independiente, eso, no lo pierdan jamás, llenen, sus familias, de amor, llenen, sus familias, de verdadera autoridad, y de verdadera libertad, enseñen a sus hijos, y a sus hijas, a ser libres, a no creerle, después de Dios, no creerle, prácticamente a nadie, todo lo demás, hay que filtrarlo, todo lo demás, hay que examinarlo, muy bien, a Dios, le creemos, con todo nuestro ser, pero después de Dios, todo hay que filtrarlo, especialmente, el lenguaje, de los medios, de comunicación, el lenguaje, de los poderosos, hay que filtrarlo, dos, y tres, y cuatro veces, ustedes saben, que en el Amazonas, hay algunas raíces, que son comestibles, raíces extrañas, que seguramente, ni ustedes, ni yo conocemos, yo algo he leído de eso, y hay unas raíces, de esas, que son muy nutritivas, pero que tienen, una cubierta, venenosa, o sea, si tú comes eso, te mueres, pero han descubierto, en su sabiduría, las tribus indígenas, que si tú tomas, algunas de esas raíces, y la hierves, y luego vuelves, y la hierves, hay que hervirlas, como dos o tres veces, después del tercer hervor, conserva todavía, sus propiedades nutritivas, pero ya se le acabó, el veneno, pero si no la preparas, así, lo mínimo, que te ganas, es una intoxicación, bárbara, yo digo, que lo mismo, nos toca hacer a nosotros, con los medios, de comunicación, parte de la base, de que lo que te están dando, la mayor parte, de las cadenas, de noticias, y los grandes centros, de poder, es una raíz, envenenada, y hay que hervir, examinar, destilar, hervir, examinar, destilar, hervir, mirar, mirar, a ver que hay, de verdad en eso, y enseñen a sus hijos, a que sean así, enseñenlos, a que desconfíen, enseñenlos, a que sean desconfiados, recelosos, escépticos, sobre todo, de aquello que se vuelve moda, para todo el mundo, enseñenlos a desconfiar, de las modas, enseñenlos a preguntarse, quien gana con esto, porque a través, de esa especie, de plan maestro, de lo que hemos llamado, nuevo orden mundial, a través de ese plan, lo que se quiere destruir, es el hilo de amor, y la esperanza nuestra, está en ese hilo de amor, y por eso, este congreso, es una oportunidad magnífica, para ustedes, y para este servidor, bueno, ese es el resumen, todavía no hemos empezado, el día de hoy, ese es el resumen, pero resumen ampliado, del día de ayer, ahora vamos, con lo de hoy, queremos ver entonces, como es el plan de Dios, para la familia, como se organiza, una familia, según Dios, y ya veo, que hay más personas, que tienen sus libretas, para apuntar, eso está muy bien, muy bien, además, ustedes saben, que la renovación carismática, por supuesto, con la plena autorización, y gusto, de este servidor, les está ofreciendo, estas mismas predicaciones, ustedes las pueden adquirir, porque es importante, que ustedes lleven material, a sus casas, yo también, he traído, otras predicaciones, he traído, otros discos, en videos, son videos, son DVDs, a un precio, sumamente económico, eso está subsidiado, para que ustedes, lleven material, a sus casas, por favor, aprovechen, un congreso, de estos, para dotarse, aprovechen, el congreso, para alimentarse, para llevar alimento, es muy importante, llevar alimento, a su casa, si usted, trabaja, en un colegio, lleve, lleve para el colegio, lleve 5, 10, títulos distintos, lleve cosas, esto toca proveerse, toca alimentarse, título, de nuestra charla, hasta ahora, todo ha sido resumen, vamos suavecito, ahora viene lo bueno, título, autoridad, libertad, no, a ver, en orden, autoridad, amor, y libertad, esos son los tres pilares, atención, son los tres pilares, para la familia, según el plan de Dios, en una familia, tiene que darse, autoridad, tiene que darse, amor, y tiene que darse, libertad, y esas tres palabras, tienen una relación, hermosa, pero compleja, míralas un poquito, míralas en tu cabeza, ponlas a bailar, en tu cabeza, y te das cuenta, que esas tres palabras, no son tan fáciles, de poner a danzar, juntas, porque, en la familia, tiene que haber, autoridad, y en la familia, tiene que haber, libertad, y en la familia, tiene que haber, amor, autoridad, amor, y libertad, vamos a ver por qué, y vamos a ver, cómo se puede, practicar esto, porque necesitamos, que haya, autoridad, porque cada niño, que llega, a la familia, es un regalo, de Dios, que necesita, ser, formado, el niño, no viene formado, el niño, hay que formarlo, hay que formarlo, y, la tarea, la hermosa tarea, y tremenda responsabilidad, de formar al niño, requiere autoridad, en su sentido, primero, que es cuál, que un ser humano, influye, sobre otro ser humano, que significa, esa palabra, autoridad, ya lo hemos comentado, otras veces, autoridad, viene de la misma raíz, de autor, como el que es autor, de un libro, como el que es autor, de una canción, la autoridad, significa, que tú vas a escribir, en la vida, de otra persona, autoridad, significa, que tú vas a marcar, la vida de otra persona, y la vas a marcar, la vas a marcar, la vas a marcar bien, o la vas a marcar mal, pero la vas a marcar, es decir, ya en la familia, la autoridad existe, que la puedes utilizar bien, o la puedes utilizar mal, yo invito, a los que son papás, a los que son, a las que son mamás, a que recuerden ese momento, en el que tomaron, por primera vez, a su hijito, en sus brazos, recuerden ese momento, y recuerda, como sentiste, al mismo tiempo, la vulnerabilidad, la fragilidad, la dependencia, de esa pequeña criaturita, ese momento, en el que tú tomas, a tu niñita, recién nacida, y la miras, tan débil, tan pequeña, tan frágil, tan dependiente, es como si Dios, te dijera, ahí te la doy, a ver, que vas a escribir, en la vida de ella, esa es la autoridad, es la influencia, que tú tienes, sobre estas personas, pero es que incluso, incluso en la pareja, ya hay una forma, de autoridad, en que sentido, en el sentido, de que el encuentro, con tu pareja, el encuentro, con tu esposo, con tu esposa, ya ha hecho de ti, una persona distinta, por eso, tal vez, el elogio, más hermoso, que yo he oído, en esto, de la vida de pareja, es cuando, yo he escuchado, ella, ha hecho de mí, una mejor persona, ella, ella sabe, sacar lo mejor, de mí, que lindo, que es eso, cuando un hombre, puede decir eso, es decir, ella, me ha construido, como un hombre mejor, y que ella, también pueda decirlo, él, ha sabido, hacer de mí, una mejor mujer, una mujer mejor, eso es muy bello, entonces, la autoridad, tiene que ver, con ese hecho, que tú tienes, un impacto decisivo, muchas veces, irreversible, hay acciones, tan profundas, buenas, o malas, que suceden, en los niños, por obra, de los papás, que prácticamente, quedan, para toda la vida, es muy delicado, el trato, por favor, a los niños, es algo muy delicado, que requiere, una tremenda responsabilidad, porque las palabras, que tú le vas a decir, a ese hijo tuyo, van a quedar grabadas, a unos niveles, sumamente profundos, si tú le dices, a ese hijo, a esa hija, le dices, usted si es muy torpe, ese torpe, que tú le dices, no es igual, que el torpe, que le dice, el vigilante, de la esquina, no es igual, al torpe, que le dice, el que se encuentra, en la misma calle, y dice, que el otro, maneja mal, el torpe, de un papá, se va, al fondo, al fondo, fondo, al fondo, mismo, del corazón, de esa hija, de ese hijo, hay que tener, muchísimo cuidado, entonces, vamos a dar, algunos principios, de autoridad, para ver, como hay que manejar, la autoridad, en la casa, porque es algo, muy delicado, vamos a dar, cinco principios, de autoridad, para que nos demos cuenta, como podemos mejorar, esa dimensión, no se le olvide una cosa, y se la repito, la autoridad, ya usted, la está ejerciendo, la está ejerciendo bien, o la está ejerciendo mal, pero ya la está ejerciendo, y precisamente, nos reunimos, reflexionamos, oramos, para que, para ejercer bien, esa autoridad, cinco principios, de autoridad, en la casa, primero, son cosas, todas de sentido común, no esperen aquí, ciencia de cohetes, este es un asunto, de sentido común, primero, los hijos, aprenden, primero, lo que ven, no lo que escuchan, es decir, que la primera autoridad, es la autoridad, del ejemplo, tus palabras, tienen un impacto, que suele estar, entre el 10 y el 15%, tus obras, tienen un impacto, que está entre el 85%, y el 90%, ese es el tamaño, de la proporción, eso quiere decir, que la tarea, de la formación, la educación, la crianza, en primer lugar, tiene que ver, con tu propia vida, no puedes, formar, la vida, de tus hijos, sin, reformar, tu vida, para formar, primero, te tienes que, reformar, y esa es la belleza, que yo veo, cuando hay personas, bendito Dios, como ustedes, que están, en este momento, en este congreso, en esta oración, en este ambiente, porque estamos aquí, porque lo sabemos todo, claro que no, porque estamos aquí, para que nos pongan, una medalla, de premio, tampoco, estamos aquí, para aprender, para cambiar, para orar, para pedirle ayuda, a Dios, porque solo puedes, formar, si has pasado, por, reformarte, tus hijos, aprenden, primero, lo que ven, y lo que viven, después, después, vendrá el tema, de, lo que oyen, pero lo primero, es, lo que ven, lo que viven, punto, muy importante, segundo punto, segundo punto, el ejercicio, de la autoridad, ha de darse, en conjunto, que quiere decir eso, quiere decir, que pocas cosas, le hacen tanto daño, a los hijos, como que el papá, dice una cosa, y la mamá, lo contradice, la mamá, hace una cosa, el papá, la contradice, las diferencias, o peleas, en la pareja, a veces, se traducen, y esto es trágico, a veces, se traducen, en diferencias, en el manejo, de la autoridad, entonces, le hacemos, un gran daño, terrible daño, a los hijos, porque, porque, en primer lugar, generamos en ellos, confusión, en segundo lugar, los volvemos, tramposos, y en tercer lugar, los volvemos, más que tramposos, astutos, que tengo que hacer, entonces, esto lo hablo, con la mamá, esto lo hablo, con el papá, ya mi papá, me dijo, que no, pero ahora, voy donde la mamá, y entonces, la mamá, me dice, en voz bajita, que tu papá, no se entere, le estás, haciendo, un daño, brutal, a ese hijo, le estás, enseñando, a ser, tramposo, a ser, intrigante, a ser, astuto, y él usará, esa astucia, para burlarse, también de ti, entonces, la autoridad, tiene que ser, conjunta, eso quiere decir, que tiene que haber, muchísimo, diálogo, muchísimo, diálogo, en la pareja, esto, como lo vamos a abordar, sobre todo, cuando los hijos, empiezan a crecer, porque al principio, creo que no hay, mucha dificultad, tú que opinas, le cambiamos, el pañal, o no se lo cambiamos, en esas cosas, no va a haber discusión, en eso, no va a haber discusión, pero va pasando, el tiempo, y van surgiendo, cosas, como les pasó, unos amigos, mexicanos, de nacionalidad, establecidos, en el norte, de Estados Unidos, en el estado, de Washington, yo estaba, en una misión allá, y me llamó, mucho la atención, una escena familiar, resulta que, ese país, tiene todo tipo, de costumbres, en distintos lugares, y entonces, algunos papás, norteamericanos, consideran, que es bueno, para sus hijos, para sus hijas, lo que llaman, sleep over, sleep over, quiere decir, que los hijos, o que las hijas, van a dormir, a la casa, de los amigos, pero resulta, que esto sucede, en un país, donde todo tipo, de costumbres, se están difundiendo, por ejemplo, para que ustedes, se enteren, en un encuentro, de alumnas, no exalumnas, en un encuentro, de alumnas, de un colegio, que era católico, cuyo nombre, no voy a decir, pero que tiene, digamos, sucursales, en muchas partes, del mundo, una obra católica, empezada por unas religiosas, hubo un encuentro, de alumnas, de los colegios, de esa comunidad religiosa, ese encuentro, se hizo en Estados Unidos, niñas de, 15, 14, 15, 16 años, más de la mitad, de las niñas, que llegaron al encuentro, un encuentro mundial, niñas de Gran Bretaña, de Australia, de Canadá, de Alemania, de España, de Colombia, de otras partes, más de la mitad, de las niñas, se declaraban, lesbianas, o bisexuales, niñas de, 14, 15, 16 años, entonces, claro, cuando tú estás viviendo, en un país, donde las niñas, de 14 años, se declaran bisexuales, o se declaran lesbianas, si tú amas a tu hija, tú piensas un poquito, si es buena idea, que ella vaya a dormir, a la casa de otra niña, pues si tú amas a tu hija, si te importa, si tu hija no te importa, hace lo que quieres con ella, pero eso se paga, y se paga con sangre, entonces, ¿qué pasó? que esta familia, por cierto, de la renovación carismática, católica, mexicanos, convencidos, de su fe, le dice a la niña, que en ese momento, tenía 12, 13 años, y que ya estaba, con las invitaciones, al sleepover, en algunos lugares, llaman a eso, una pijamada, una pijamada, que vamos a dormir, a no sé dónde, y entonces, los papás, se dieron cuenta, por dónde iban los tiros, como dicen los españoles, los papás, se dieron cuenta, por dónde iba eso, y le dijeron a la niña, no, tú no vas a ir, ay, usted viera el escándalo, esa muchacha, mejor dicho, ya se sintió, vulnerada, en sus derechos humanos, sintió, que le habían roto, el corazón, sintió, que la vida, no tenía sentido, que el colapso, del universo, estaba muy próximo, porque no podía ir a dormir, donde su amiguita, y que hizo la niña, utilizó toda su astucia, hablar con el papá, hablar con la mamá, buscar por aquí, como le digo, por dónde le hablo, gracias a Dios, y que Dios siga bendiciendo, esa familia, estos son papá y mamá, que hablan, que han conversado, que han orado, están unidos, como están unidos, la niña intentó, por todo el lado, con cariño, sin irrespetarla, pero sin ceder un milímetro, no, y te vamos a explicar, por qué, y qué está pasando, efectivamente, las amiguitas, a dónde iba a ir, la niña esta, son de esas amiguitas, que tienen 13 años, pero tienen la llave de la casa, y se quedan, todo el fin de semana, solas, porque los papás, tienen cosas, muy importantes, que hacer, entonces yo digo, qué papá, que quiera a su hija, la va a mandar, a esa experiencia, a otro hogar, a que le enseñen, qué, a que le hagan qué, a que venga cómo, eso requiere qué, unión, unión estrecha, entre papá y mamá, capacidad de diálogo, casi siempre, casi siempre, las mamás, las mujeres, tienen una preocupación, directa, sobre estos temas, y quieren hablar, de estos temas, muchas veces, somos nosotros, los hombres, los que decimos, no, tú verás, arregla eso, hay problemas de niños, no le pongas tanto problema, escuchenme señores, estos temas, son serios, usted no sabe, lo que le van a hacer, a su hija, si no con su cuerpo, con su corazón, o con su alma, usted no sabe, lo que le van a hacer, a su hijito, entonces, no, deleguen, su responsabilidad, de ser papá, no la deleguen, en que ella es la mamá, ella sabrá, el diálogo, es indispensable, no, se puede, reemplazar, de acuerdo, amén, entonces, llevamos dos principios, dos principios, ¿cuál era el primero? la gente no se acuerda, Dios mío, contén mi llanto, que yo no llore, Señor, ayúdame, ¿cuál fue la primera? los niños siguen lo que ven, no tanto lo que tú les digas, para formar, primero tienes que reformarte, es el primero, segundo, segundo criterio de autoridad, unión, que requiere diálogo, jamás digan ustedes, no le pongas tanto problema, mira, yo también era así, deja así, al fin y al cabo, la niña, está respondiendo, en el colegio, que esas son cosas, que dicen los papás, no, la niña está respondiendo, en el colegio, ¿qué significa, estar respondiendo, en el colegio? ¿qué significa? que está sacando, buenas calificaciones, y, y, es que lo único, que tú esperas de tu hijo, es que saque buenas calificaciones, eso es lo único, que tú esperas, Dios te dio a ese hijo, para que hagas de él, un ser humano, que como decía Don Bosco, buenos ciudadanos, por ser buenos cristianos, Dios te dio, te lo voy a decir de esta manera, Dios te dio a ese hijo, para que lo pongas, en una ruta preciosa, de santidad, para eso Dios, te dio a tu hijo, para la santidad, si usted, cuando estaba engendrando, a sus hijos, no lo había pensado, le sugiero, que lo piense ahora, antes de que sea, demasiado tarde, Dios, te dio hijos, porque quiere, santos, ese es el propósito, de los hijos, entonces, llevamos esos dos criterios, tercer criterio, de autoridad, que este va a ser un problema, aquí se me van a venir encima, todas las feministas, pero las cosas son como son, tercer principio, bíblico, Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 6, el hombre, es cabeza, en la casa, el hombre es cabeza, dicho de otra manera, la familia, no es una democracia, ¿eso que significa? siempre que yo digo, el hombre es cabeza, de la casa, los hombres se acomodan, en el puesto, y le dan un discreto, codazo a la mujer, ¿te das cuenta? a ver, te lo había dicho, siempre te lo dije, claro, eso es, bíblico, mi amor, es bíblico, es bíblico, pero póngale cuidado, a lo que dice, el apóstol San Pablo, sobre lo que significa, ser cabeza, que es ser cabeza, como Cristo cabeza, amó a su esposa, la iglesia, que es su cuerpo, entonces, ahora le toca a las mujeres, darle el codazo a los hombres, y decirle, como Cristo, como Cristo, entonces, el hombre, es cabeza, si, y como es ser cabeza, es ser como Cristo, y que es ser como Cristo, amó a la iglesia, y se entregó, por ella, ser cabeza, significa ser el primero, primero en que, primero en que me sirven, de primero el almuerzo, primero en que me dan, la pieza más grande, primero en que soy, el que más grita, primero en el que, yo soy el macho aquí, no, no es eso, primero en la sabiduría, primero en el perdón, y sobre todo, lo más importante, primero en la oración, y la catequesis, miren la Biblia, ya que estaban diciendo, eso es bíblico mi amor, miren la Biblia, quienes son los catequistas, en la Biblia, quienes son, los papás, ni siquiera los padres, en general, el papá, el papá, es el que toma la palabra, venid hijos, escuchadme, os instruiré, en el temor del Señor, es la voz, de ese papá, es la voz, de ese papá, entonces, el papá, es el primero, pero primero en ese sentido, primero en ese sentido, fíjate que esto, tiene mucha relación, con lo que decíamos, sobre la pareja, te acuerdas, lo que dijimos, el ser femenino, la mujer, tiene, una riqueza interior, porque en la mujer, están las manantiales, de la vida, y hemos dicho, el cerebro de la mujer, está hiper conectado, la capacidad, de procesamiento, paralelo, en el cerebro femenino, es simplemente asombrosa, en unas mujeres, más que en otras, claro, eso varía, pero es, en general, asombrosa, que le falta, entonces a la mujer, si la mujer parece, que lo tiene todo, si la mujer parece, que lo puede lograr todo, que le falta a la mujer, pues mira, repito, esa parte, de nuestra predicación, esto explica, porque la mujer, para enamorarse, primero tiene que, admirarse, sin admiración, admiración a la persona, y la ruta, de ese hombre, sin admiración, no se da enamoramiento, a menos que la mujer, esté, traicionando, su vocación femenina, y queriendo aprovecharse, de ese hombre, que ese es un caso, que no vamos a considerar aquí, entonces resulta, que está enamorada, de la plata de él, o está enamorada, del perfil cardíaco, de ese millonario, no estamos hablando, de esos casos, tramposos, criminales, prácticamente, en el caso real, de una mujer real, que se enamora, realmente, el enamoramiento, de una mujer, pasa, siempre, por la admiración, admiración, por la persona, y la ruta, que lleva esa persona, eso lo explicamos, bien ayer, cuando ese hombre, es admirable, como hombre, es bella, la ruta que lleva, hay un vacío, hay una necesidad, en él, y quiere que yo le acompañe, esa es la receta, para que pueda darse, el enamoramiento, en la mujer, si falta alguno, de esos elementos, una mujer, digna, del nombre de mujer, no busca enamorarse, de ese hombre, si no le parece, admirable, como persona, si no le gusta, la ruta que lleva, si se da cuenta, que en realidad, no hay ese vacío, porque ya hay otra mujer, o ya hay otra vocación, o ya hay otra cosa, en él, o si se da cuenta, que ella no le interesa, realmente a él, la mujer se aparta, pero si la mujer, ve estas cuatro características, en ese momento, se produce un fenómeno, que se llama, mariposas en el estómago, claro que alguno decía, y las mariposas, cuando se enamoran, sienten gente, en el estómago, bueno, en todo caso, en todo caso, fíjate la lógica, que esto tiene, la mujer, para enamorarse, tiene que admirarse, de la persona, y de la ruta, y ver, que esa persona, está incompleta, y yo puedo completarla, y ver, yo le intereso a él, esos son los requisitos, para que una mujer, se enamore, esos son los requisitos, entonces, que pasa, pasa esto, que si esa mujer, se ha enamorado, por vía de admiración, esa mujer, que está realmente enamorada, no siente necesidad, de competir, con ese hombre, no siente necesidad, de 50 y 50, hay un estudio, muy interesante, que demuestra, que cuando las parejas, tratan de dividir todo, al 50 y 50 por ciento, terminan separándose, y sabe por qué, porque cuando todo, intenta dividirse, al 50 y 50 por ciento, por ejemplo, yo cambio pañales, los días pares, y tú cambias pañales, los días impares, yo saco al perro, tales días, tú sacas al perro, los otros días, cuando todo se intenta, repartir al 50 por ciento, el hogar, se convierte, en un espacio, de negociación, no en un espacio, de descanso, y libertad, y cuando el hogar, es un espacio, de pura negociación, entonces, la gente empieza, a buscar un espacio, que si sea descanso, y libertad, y eso significa, otra persona, entonces, la idea del 50 y 50 por ciento, que es una idea democrática, no cabe en la familia, lo que tiene que haber, es el 100 por ciento, del compromiso, de ese hombre, que como Cristo, ama a su esposa, y se entrega por ella, y tiene que haber, el 100 por ciento, de esa confianza, y de ese apoyo, de esa mujer, porque siente, este es el hombre, que yo amo, este es el hombre, que yo admiro, tiene que darse eso, si no se da eso, no hay verdadera unión, ahora entiendes, la lógica, antropológica, que tiene, lo que dice San Pablo, de que el hombre, es la cabeza, porque el hombre, es la cabeza, porque estamos hablando, de un hombre, admirable, el hombre, que ha enamorado, a esa mujer, porque él, como persona, es admirable, porque ella, desde el principio, se fijó, en el ser, y en la ruta, de ese hombre, y porque a ella, le gustó, y admiró, ese hombre, y esa ruta, ella no siente necesidad, de competir con él, ni de dividir, el poder con él, eso no significa, que la mujer, sea seguidora, pasiva, simplemente, de ese hombre, no, ella tiene, sus propios argumentos, tiene una capacidad, comunicativa, asombrosa, y tiene un lenguaje, que es el lenguaje, del gusto, y el lenguaje, del descanso, y el lenguaje, de la compañía, y a través, de esos lenguajes, las mujeres, pueden lograr, casi, casi, todo, y la Biblia, está repleta, de ejemplos, de esos, lee los libros, que tienen nombre, de mujer, en la Biblia, Ruth, que más, Esther, que más, Judit, son tres libros, de la Biblia, que tienen nombre, de mujer, léelos, para que tú veas, lo que es la inteligencia, femenina, en acción, una mujer inteligente, no necesita, que la estén viendo, ni que la estén aplaudiendo, ni que la estén notando, ella necesita, que sucedan las cosas, que ella sabe, que es bueno, que sucedan, esa es la inteligencia, femenina, el varón, sobre todo, si tiene tendencias, de gorila, es al que le encanta, golpearse el pecho, y decir, aquí, estoy yo, macho, alfa, la mujer, lo deja, que se golpee, el pecho, ya que nadie le pegó, que se pegue, la mujer lo deja, pero, la mujer sabe, cuáles son, sus herramientas secretas, esas herramientas secretas, que aparecen en la Biblia, esa es la Betsabe, con David, esa es la Ruth, con Boaz, esa es Esther, con el Rey, tienen sus maneras, esa es María Santísima, porque esto sirve, para lo malo, pero claro, que sirve también, para lo bueno, esa es María Santísima, entonces, a mí no me digan, que la mujer, porque no aparece, como una gorila, dándose golpes, al pecho, no tiene poder, tiene su modo de poder, y muchas veces, ese modo de poder, es el que más influye, a mí me causa, mucha gracia, hechos de los apóstoles, capítulo 16, que es un texto, que yo siempre recuerdo, cuando hablo, de estos temas, como empezó, el Evangelio en Europa, a través de una mujer, gracias a Dios, conocemos el nombre, de esa mujer, se llamaba, Lidia, Lidia, cual fue la primera, ciudad de Europa, a la que llegó, llamémoslo así, oficialmente, certificadamente, el Evangelio, porque tenemos problemas, para aclarar, como empezaron, las comunidades cristianas, en Roma y en España, ahí hay misterio, pero que nosotros, sepamos, prácticamente, con fecha de nacimiento, el Evangelio, entró a Europa, a través de la ciudad de Filipos, en Macedonia, y llegó, Pablo, a la ciudad de Filipos, y se encontraron, con un grupo de mujeres, y empezaron a conversar, con ellas, y Lidia, mujer inteligente, se dio cuenta, este es, este es, el mensaje, que necesitamos, y sabe lo que dice, San Lucas, que estaba con Pablo, en ese momento, dice de Lidia, y nos obligó, a quedarnos, en su casa, ahí está pintada, la mujer, dijeron ellos, vamos a seguir evangelizando, no, 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 espérese, que ustedes tienen que quedarse, en mi casa, ya les mandé preparar, yo no sé, ya les tienen ahí, preparado, un almuerzo, ustedes no se pueden ir, quédense, más bien, que hasta que los obligó, a quedarse, y en la casa, de esa mujer, nació, la primera, comunidad cristiana, en Europa, y nadie le da un aplauso, a Lidia, en ninguna parte, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, los principios de autoridad, ya ustedes se les había olvidado, principios de autoridad, primero, los hijos, aprenden lo que ven, no es tanto que les hables, y les hables, hay personas, que quieren hablarle, y hablarle a los hijos, a ver si así los seco, no, entonces, aprenden lo que ven, no tanto lo que oyen, segundo, la autoridad, tiene que ser en conjunto, tercero, esa autoridad, esa autoridad, tiene su cabeza, en el varón, tiene su cabeza, en el varón, cuarto punto, la autoridad, requiere, no, solo, corregir, el mal, sino, sobre todo, estimular, el bien, a veces, creemos que educar, es decir lo que está mal, es una parte, hay que decir lo que está mal, pero a veces, se nos olvida, decir a las personas, sobre todo, a los hijos, a muchos papás, se le olvida decir a los hijos, no le digas a tu hijo, solo lo que está haciendo mal, dile también lo que hace bien, dile para que es bueno, felicítalo, y acuérdate ese gran principio, de las relaciones humanas, hay que felicitar, en público, y corregir en privado, felicítalo, hazle sentir, porque es verdad, que tiene esas cualidades, por supuesto, no hay que decir mentiras, ahí, porque la mentira, no va a ninguna parte, entonces, es necesario eso, y esto se olvida demasiado, miren, yo me he encontrado, en mis años de sacerdocio, me he encontrado, en dos oportunidades, con jóvenes, varones, ellos, uno como de 18, otro como de 20 años, y no se me olvidan esas imágenes, porque no es tan frecuente, ver a un muchacho de esos años, que esté inundado de llanto, y me acuerdo a ese muchacho, como de unos 18 años, con sus ojos enrojecidos, y su llanto, y me dice, es que nada, nada de lo que yo hago, es suficiente para mi papá, entonces, si este muchacho, en el comienzo del año, iba perdiendo 3, 4 materias, y ya, en el, tercer trimestre, ya avanzado el año, tiene todo recuperado, es el segundo de la clase, imagínate lo que ha hecho en ese año, empezó perdiendo 3 o 4 materias, va del segundo de la clase, y le presenta los resultados al papá, y el papá lo mira y le dice, y porque no está de primero, hombre no sea miserable, perdóneme que hable así, no sea miserable, usted tiene que apreciar, lo que está haciendo su hijo, usted tiene que darse cuenta, que en ese momento, lo que necesita, es una felicitación, un abrazo, invítelo, sáquelo a comer, alguna parte, dele una palmada, en la espalda, dele un beso, en la mejilla, mírelo a los ojos, y dígale, bien hijo, la autoridad, se construye así, ¿por qué? porque si tu autoridad, te sirve, para reconocer el mal, pero tu autoridad, no sirve, para reconocer el bien, tú no te estás preocupando, por el bien de tu hijo, sino por tu comodidad, tú te estás preocupando, por tu comodidad, los papás, o las mamás, que sólo corrigen, y corrigen, y corrigen, en el fondo, lo que tienen en su corazón, es, yo no quiero problemas, yo no quiero problemas, yo no quiero problemas, o sea, están pensando en su comodidad, y eso lo siente el hijo, el papá, que sólo corrige, la mamá, que sólo corrige, en el fondo, el mensaje, que está hablando, es, no se vuelva una carga, para mí, no quiero, que usted sea una carga, para mí, yo quiero tener, una vida tranquila, y el hijo, no se siente amado, pero cuando usted, anima, a ese hijo, a esa hija, usted está haciendo, una gran obra, usted está haciendo, una obra maravillosa, por favor, no sé, no sé, cómo más decírselo, llenen también, de palabras bellas, a sus hijos, a sus hijas, tengan en cuenta, una cosa, cada uno de nosotros, como ser humano, tiene sus propias, prioridades, para muchos papás, las prioridades, cuáles son, los resultados, académicos, de los hijos, esa es su prioridad, que mi hijo, vaya bien, en el colegio, que mi hija, vaya bien, en el colegio, ya estoy cumpliendo, con todo, no, no, me perdona, pero no, la vida humana, no es solo colegio, no es solo estudio, no es solo academia, no es solo sacar, unas buenas notas, y usted no puede aspirar, a que todos sus hijos, sean unos académicos, sean doctores, en no sé cuántas cosas, su hijo, tiene otras cualidades, le voy a dar, un ejemplo, imagínese, el caso, de una familia, y resulta, que la hija, que tiene, unos 17 años, empieza, a participar, de un grupo, de pastoral, juvenil, en la parroquia, un grupito, de oración, más o menos, a veces, los grupos juveniles, yo no sé, como que le falta, más oración, más formación, pero ese no es el tema, aquí, la niña, la muchachita, feliz, ella está muy contenta, grupo juvenil, en su parroquia, está muy bien, ella, realmente, está muy bien, bueno, lo que piensa el papá, es, por lo menos, está ocupada en eso, y no se ocupa de otras cosas, ya fíjate, como su visión, no es una visión, de alegría, sino de, está todo bajo control, luego, yo puedo estar, tranquilo, y cómodo, se nos entra el egoísmo, ojo con eso, se nos entra el egoísmo, la jovencita, esta, cuando ya llega, a sus 19, 20 años, ya no sólo, está participando, en la parroquia, la han nombrado, delegada, para toda la diócesis, ya participa, de un grupo, en toda la diócesis, un grupo timón, que maneja, la pastoral juvenil, en la diócesis, y ella está ahí, y ese grupo, de pastoral juvenil, del arquidiócesis, hace un congreso, de evangelización, para jóvenes, y adivina, a quien le han pedido, que dé, una predicación, y testimonio, a esta jovencita, con sus 20 años de edad, de manera, que ella, va a dar, su testimonio, ella va a dar, su predicación, ella le va a hablar, a esos chicos, y chicas, espera que lleguen, 400, 500 muchachos, ella les va a hablar, a esos muchachos, para ella, es lo más grande, que ha hecho en su vida, nunca le ha hablado, a tanta gente, ella está feliz, de poder hacerlo, para ella, es muy importante, eso no tiene que ver, con el colegio, no tiene que ver, con notas, un día, 11 de la noche, el papá, observa, que la luz, de la hija, de la habitación, de la hija, está encendida, se acerca, y le dice, tienes mucho trabajo, y ella dice, no, yo ya hice lo del colegio, sino que estoy, organizando, se le ve el entusiasmo, estoy organizando, porque tengo esta predicación, que te conté el otro día, ah, 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 sí, 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 no le había puesto cuidado, eso, ya está hiriendo ese corazón, ah, sí, sí, lo del congreso, bueno, pero ten cuidado, ten cuidado, no va y sea, que por estar en ese congreso, y por estar en esas cosas, entonces, tú vas a bajar el rendimiento, porque tú no me vas a bajar el rendimiento a mí, porque acuérdate, que yo me parto la espalda trabajando, y acuérdate, que yo me levanto muy temprano, y, y resulta regañada la muchacha, mal, ahí vamos mal, llega el día del congreso, un domingo, papá, hay un grupo de observadores, es un congreso de jóvenes, pero yo quiero que tú vayas, ya a ella le cuesta trabajo decir eso, porque se da cuenta que para el papá eso no importa mucho, yo quiero que tú vayas, hija, pues yo sí quisiera ir, pero es que tenemos una reunión de compañeros del colegio, tenemos ya 16 años, que no nos encontramos, y quedó precisamente para hoy, tenemos un asado, entonces, yo, yo termino eso rápido, y trato de llegar allá, nunca llegó, entonces date cuenta, eso, es perder autoridad, y tú me vas a decir, ¿por qué va a perder autoridad, si él no ha hecho nada malo? ¿cómo que no ha hecho nada malo? no te acuerdas que en la misa decimos, yo confieso pecado, ¿de qué? ¿de pensamiento? Palabra, obra, ¿y qué? ¿y qué? Claro, omisión, hay momentos en que hay que estar, y hay que animar, lo más importante para esa muchacha, una muchacha que nunca se ha emborrachado, que nunca se ha drogado, una muchacha que aprecia su cuerpo, que si ha tenido su novio, pero no se le ha entregado a nadie, porque ella ama su virginidad, y ama el futuro matrimonio, una muchacha valiosa, ¿qué es lo que ella necesitaba? la presencia de ese papá, el abrazo de ese papá, la felicitación de ese papá, perdóname lo que voy a decir, para ella era más importante, el abrazo y la felicitación del papá, que el abrazo y la felicitación del obispo mismo, ella necesitaba a su papá en ese momento, entonces la autoridad se construye es así, así como le estás corrigiendo lo malo, elógiale lo bueno, animale en lo bueno, a los hombres, a las mujeres, porque te repito por última vez el argumento, si tú solamente corriges lo malo, pero no elogias lo bueno, tu hijo tarde o temprano se da cuenta, que a ti lo que te interesa es tu comodidad, que no me traiga un problema a este hijo, yo no quiero problemas, no quiero problemas, en cambio ese papá, esa mamá que anima en lo bueno, que felicita, que se alegra, que ríe con el hijo, con la hija, le hace un bien increíble, increíble, es un bien maravilloso, que va a quedar cimentado en el corazón, de esa persona, nuestro último consejo sobre la autoridad, y ahí terminamos esta charla, porque nos faltan los otros dos pilares, si se acuerdan, eran tres pilares, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Pondieron 17 personas, está bien, primer pilar era, segundo pilar, y tercero, libertad, entonces vamos a terminar esta parte de la autoridad, y luego vamos a hacer una oración, porque como dicen en mi país, sobre todo en una región que se llama Boyacá, nadie nació aprendido, o sea que todos nos hemos equivocado, se supone que los sacerdotes, tenemos que ser padres espirituales, nosotros los sacerdotes, y yo digo, ¿cuántas cosas he hecho mal? Yo, yo, y ¿cuántas cosas buenas me ha faltado hacer? O sea que aquí todos tenemos que corregirnos, todos, y por eso es necesaria la oración, porque el propósito mío es que cuando ustedes salgan, de este congreso, ustedes salgan, mejores papás, mejores mamás, y mejores hijos, de eso se trata, aquí no nos reunimos para perder el tiempo, aquí nos reunimos para recibir bendición, y para llegar a ser mejores papás, y mamás, y mejores hijos, aquí dice que también mejor abuela, vean, muy bien, la abuelita, por casualidad hay alguna bisabuela, aquí en este grupo, bisabuela hay, en caso de que esté un poquito sorda, ayúdenle para que oiga la pregunta, ah mire que si hay una bisabuela, otra bisabuela, otra bisabuela, mejor dicho, pónganse de pie las bisabuelas, y los bisabuelos, vamos a ver cuántos hay, mire esto es muy bello caray, esto es muy hermoso, mire, un bisabuelo, una bisabuela, otra bisabuela, dos, tres, cuatro, cinco, mire atrás también hay otra señora, bendito sea Dios, ahí no sé si es que ese señor es muy alto, o si está parado, o qué, cómo es la cosa, usted es bisabuelo también, usted es bisabuelo, mire, oiga, esto es hermoso, esta gente, son columnas para nosotros, un aplauso para los bisabuelos, y las bisabuelas, bueno, y el último criterio, ¿qué dices? 50, otro aplauso, por favor, 50 años de matrimonio, qué lindo, mire, estos hermanitos, ellos vienen de la hermana república de Argentina, ellos vienen de Argentina, tienen 50 años de casados, y ayer, daba testimonio a este señor, un testimonio muy bello, y decía, son 50 años de amor, eso es muy hermoso, ese es un testimonio para todos nosotros, muchas gracias, último punto, en la autoridad, que yo lo pongo de último, no porque sea menos importante, sino para que no se le olvide a uno, casi siempre lo que le dicen de último, a uno no se le olvida, el último punto es, que sea la base, de toda tu enseñanza, la frase de San Pedro, hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres, la autoridad, debe tener esa referencia central, hay que obedecer a Dios, más que a los hombres, más que a los hombres, y eso va a conectar, con el tercer pilar, que es el pilar de la libertad, para darle libertad, a una hermosa hija, para darle libertad, a ese hijo, que Dios te dio, enséñale, hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres, enséñales, es la única manera, de que sea libre, porque el día de mañana, cuando ya no estés tú, esa hija, va a recibir, una propuesta indecente, y ella tal vez, va a sentir, en su corazón enamorado, y va a sentir, una vibración, en su cuerpo, que le lleva, a romper, sus principios morales, pero si ha quedado, grabado en su corazón, con esa fuerza, del amor, amor de papá, amor de mamá, ha quedado grabada, esa frase, es muy posible, que ella logre, superar ese momento, malo, esa tentación, hay, que obedecer, primero, a Dios, antes que a los hombres, ese ha de ser, el gran principio, el gran principio, y es muy importante, esto, es muy importante, porque es la frase, que le va a seguir, enseñando, cuando ese hijo tuyo, ya no te tenga, venga cerca, quizás, porque incluso, tú mismo, ya has salido, de esta tierra, esa frase, le seguirá enseñando, entonces, hermanos, que hemos hecho, hemos hecho, una recapitulación, de las enseñanzas, anteriores, porque vemos, que han llegado, muchas personas nuevas, benditos a Dios, en segundo lugar, que hemos hecho, hemos hablado, de los tres grandes pilares, autoridad, amor y libertad, y luego, hemos contado, los cinco principios, de la autoridad, en la familia, cuáles son esos cinco principios, vamos a ver, si somos capaces, de repasarlos aquí, el primero es, los hijos, aprenden más, lo que ven, que lo que oyen, o sea, que esto toca, con el ejemplo, o sea, que antes de formar, hay que reformarse, segundo, cuál era el segundo principio, necesitamos, la unidad, en la pareja, no, caigan ustedes, en el error, de delegar, típicamente, se le delega, a la mujer, eso lo manejas tú, y casi siempre, cuando se le dice, eso lo manejas tú, después se le dice, pero no le pongas, tanto problema a eso, y las mamás, están viendo, la cosa grave, y el papá, no, no, deja, que eso no es tan grave, no, deja, déjase, no le pongas, tantos problemas, al fin y al cabo, son muchachos, no, 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 hay que saber, hay que tener esa prudencia, y hay que hablar, y hay que interesarse, entonces, lo segundo, ese diálogo, diálogo en la pareja, tercer punto, dice la escritura, el hombre es la cabeza, la familia no es una democracia, el hombre es la cabeza, eso empata con un hecho antropológico maravilloso, la mujer para enamorarse, necesita admirar al hombre, y admirar su ruta, solo así se enamora una mujer, y la mujer que admira a ese hombre, y admira el camino que él lleva, no necesita competir contra él, a su manera, que es una manera preciosa, que Dios le ha dado a la mujer, ella ciertamente sabrá como influir, para bien de la misma familia, lo mismo que la esposa con el esposo, por eso dice el apóstol San Pablo, recordando las palabras del Génesis, amar a esa mujer, es como amarte a ti mismo, ese es el grado de unión, una sola carne, entonces, el hombre es cabeza, pero cabeza como Cristo, para amar a la iglesia, y para entregarse por ella, cuarto principio, no te quedes, solamente, con lo malo, corrigiendo, 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 es muy importante, el estímulo, el elogio, y no se te olvide, que el elogio y el estímulo, son importantes, no solamente en lo que tú, en tu escala de valores, crees importante, en lo que tú crees importante, la parte artística, la parte deportiva, la parte espiritual, la parte social, de tu hijo, para él, significa mucho, no todo es colegio, no todo es dinero, no todo es primeros puestos, hay muchas otras cosas, que son importantes, y quinto, que lo dijimos de último, pero que es muy importante, obedecer, a Dios, antes que a los hombres, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, 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 y al Espíritu Santo,